El presidente Luis Abinader ha venido en varias ocasiones aquí a San Francisco y ha ofrecido de todo y dígame dónde es que está trabajando. ¿Qué es lo que están haciendo? Cada vez que viene ofrece 10 mil millones en obras, de las cuales no se ha cumplido una. Firmaron unos acuerdos el 14 de junio y tampoco han cumplido. Y ese mismo Ángel de la Cruz, encargado de obras del Palacio Nacional, que vino últimamente con él a dar el primer Picasso en el Puente de Ugrama, fue el mismo que se comprometió con las obras de todos estos barrios y no ha hecho nada tampoco. Ante esa situación, anunciamos, mañana el colectivo tiene una reunión ampliada. Suspendimos una asamblea que teníamos de esta subregión, porque este sábado habrá una reunión de la 14 provincia de Zibao, en Santiago, de donde saldrá la convocatoria a una asamblea regional, que a su vez convocará una huelga regional en las 14 provincias. Estamos en un proceso de reorganización porque entendemos que este movimiento tiene que fortalecerse para darle respuesta a un gobierno que lo que está haciendo es repartiéndose el patrimonio nacional. Ni siquiera es el partido gobernante, sino que es la oligarquía, junta con el presidente. Si algo hizo el pasado gobierno fue que recuperó a Bahía de las Águilas. Y ya también, disfrazado de alianza público-privada, quieren repartirse la Luya Binader, los vicines y esos grandes ricos. Ante esa situación, llamamos al pueblo a resistir. No oponemos tajantemente al hostigamiento que tiene la AME y la Policía Nacional contra infelices motoristas. Eso no es más que una forma de recaudar impuestos, porque quieren que sean los pobres que andan en motores, quienes paguen lo que ellos están cogiendo prestado y que todo el mundo sabe que es para robárselo. En ese sentido, habrá resistencia. Y este sábado habrá una reunión en Santiago de donde han de salir grandes jornadas de lucha. Venimos aquí frente al ayuntamiento porque una de las demandas es pago a los trabajadores cancelados que nos acompañan aquí y que muchos de ellos han muerto de hambre y de miseria. Mientras los regidores y el alcalde les enrostran en la cara la opulencia en que ellos viven, producto de jugoso salario. Y ellos ni siquiera seguro tienen, igual que los bomberos. Ante esa situación, llamamos al pueblo a resistir. A resistir los abusos policiales y de la AME contra los motoristas. Llamamos al pueblo a tirarle la basura también frente a este ayuntamiento tal y como llamaremos próximamente. Como respuesta a un alcalde que no ha hecho nada y que si algo nuevo hay es que la ciudad está repleta de basura.